En el centro de Baviera, Múnich es una ciudad que mezcla muy bien el pasado con el presente y el futuro. Múnich es un brillante ejemplo de la cultura alemana porque tiene grandes museos, grandes parques y cervecerías de clase mundial. Historias de grandeza se cuentan sobre la majestuosa nave con bóveda de cañón de la iglesia de San Miguel, que es la segunda más grande del mundo. Cada rincón de la iglesia, desde las tumbas de los monarcas bávaros hasta los magníficos altares, expresan de manera persuasiva la devoción a San Miguel. La Catedral de Múnich destaca en el horizonte con las dos torres con cúpulas de cebolla que simbolizan la ciudad y se elevan con una gracia majestuosa. La Catedral es un poderoso recordatorio de la gran fe y la grandeza artística de Múnich, desde sus pilares góticos hasta la famosa huella del diablo. El animado corazón de Múnich, Marienplatz, late a un ritmo que muestra el espíritu bávaro. La plaza, rodeada de hermosos edificios neogóticos, es escenario de la vida cotidiana y de grandes eventos. Cada adoquín de Marienplatz tiene una historia, por lo que es un ejemplo fascinante del rico entramado cultural de Múnich. La impresionante fachada del nuevo ayuntamiento, adornada con estatuas y capiteles, atrae la mirada hacia arriba, mientras que el famoso reloj Glockenspiel cautiva a los espectadores con un jubiloso ballet histórico. A medida que cae el atardecer, se baña en una luz dorada y su silueta se convierte en un testimonio glorioso de la elegancia y el carisma perdurables de Múnich. El antiguo ayuntamiento de Múnich, con sus agujas góticas y murales detallados, invita a los visitantes a una época pasada, capturando la esencia de la baviera histórica. Este antiguo edificio, que ahora alberga el Museo del Juguete, ofrece un delicioso viaje a través de la nostalgia. La iglesia de San Pedro, cariñosamente conocida como Alter Peter, es la iglesia parroquial más antigua de Múnich y un símbolo icónico del patrimonio religioso de la ciudad. Sus interiores barrocos, llenos de intrincados frescos y retablos, son un festín visual que hacen eco de las oraciones en silencio durante siglos. En el bullicioso corazón de Múnich, se desarrolla el Victualien Markt, un mosaico vibrante de productos frescos, aromas tentadores y charla local. Este mercado al aire libre, un emblema de la cultura gastronómica de Múnich, rebosa de puestos que ofrecen de todo, desde frutas bávaras maduras, hasta quesos artesanales y deliciosos pasteles. El Deutsches Museum es el museo de ciencia y tecnología más grande del mundo. Sus exhibiciones trazan un recorrido emocionante a través de los logros más sobresalientes de la humanidad. Réplicas auténticas de aeronaves históricas y diseños automotrices que en su momento fueron de vanguardia, despiertan el asombro de los visitantes. El Teatro Nacional, el principal teatro de ópera de Múnich, resuena con una rica historia de estrenos, albergando obras de compositores legendarios como Wagner y Strauss. Desde sus candelabros de cristal hasta los exquisitos frescos, cada detalle del Teatro Nacional susurra una historia de elegancia, refinamiento y profundo significado cultural. Alguna vez el Palacio Real de los Monarcas Bávaros, el Múnich Residence es un magnífico testimonio de siglos de grandeza y arte. Su extenso complejo revela una extraordinaria variedad de estilos arquitectónicos, y cada habitación adornada con frescos, tapices y artefactos preciosos, pintan una imagen vívida de la vida real. La iglesia teatina y de San Cayetano adorna el horizonte de Múnich con su fachada amarilla prístina y sus cúpulas espectaculares. Su llamativo exterior revela un interior igualmente impresionante, donde intrincados trabajos de estuco, esculturas de mármol y ricos frescos narran historias de fe y arte. El Hofgarten, el jardín de la corte de Múnich, de estilo renacentista y enmarcado por arcadas y salpicado de elegantes estatuas, es una hermosa fusión de arte y naturaleza. Con su cúpula encantadoramente desgastada, el Templo Central de Diana invita a los visitantes a un mundo de contemplación y tranquilidad. El Englisert Garden, más extenso que el Hyde Park de Londres o el Central Park de Nueva York, es una exuberante extensión de terreno que ofrece apacibles arroyos serpenteantes, senderos bañados por el sol y verdes jardines. La icónica Torre China, rodeada por una animada taberna al aire libre, pulsa con cordialidad. El Distrito de Arte de Múnich, es un centro cultural, hogar de una asombrosa variedad de galerías y museos que palpita con energía intelectual. Desde las antiguas obras maestras de la Gliptoteca y los clásicos europeos, hasta los tesoros modernos, el Distrito de Arte es un viaje a través de varias épocas de evolución artística. Asamkirche es una joya escondida en Múnich. Enclavada entre edificios mundanos, esta iglesia sorprende con su opulento interior lleno de espectaculares frescos y estucos intrincados. El Palacio de Nymphenburg, una residencia de verano de los antiguos monarcas bávaros, es un testimonio de la extravagancia real. Su fachada barroca se abre a habitaciones lujosamente decoradas. En el exterior, los amplios jardines se despliegan como un tapiz verde, con estanques idílicos y elegantes pabellones. El Parque Olímpico, un legado de los Juegos Olímpicos de 1972, es una gran extensión de innovación arquitectónica y espacios verdes. Las estructuras futuristas con techo de carpa del parque albergan instalaciones deportivas, salas de conciertos y el cautivador Museo BMW. Mientras tanto, la Torre Olímpica ofrece un panorama impresionante de Múnich. El Museo BMW, ubicado en un edificio futurista que se asemeja a un cuenco de plata, muestra el impresionante linaje de la marca, desde automóviles clásicos hasta conceptos de vanguardia. Las exhibiciones interactivas detallan la evolución tecnológica de BMW. BMW Belt es una obra maestra arquitectónica y un símbolo del Múnich moderno. El reluciente complejo sirve como sala de exposición, centro de entrega y museo interactivo, además de ofrecer experiencias inmersivas en el mundo de BMW. Oktoberfest, el festival de la cerveza más grande del mundo. Durante dos semanas, la ciudad se transforma en un animado cuadro de gente con pantalones de cuero, vestidos tradicionales y los acordes triunfantes de la música folclórica. Debajo de las carpas, la camaradería prospera con tarros espumosos de cerveza y comida abundante. Actualmente, la escena gastronómica de Múnich es un lienzo culinario de innovación. Los bistros de moda sirven interpretaciones modernas de la comida tradicional. La cocina bávara es una abundante sinfonía de sabores, suculentas salchichas y deliciosos pretzels perfectamente combinados con cervezas locales. Mientras paseas por las calles, saboreas la comida de Bavaria y eres testigo de la combinación cultural de las diferentes épocas, sentirás una profunda conexión con el espíritu de este lugar. En Múnich, cada momento es una oportunidad para apreciar conscientemente el encanto de la ciudad y el rico tapiz de la vida que representa. Más información www.múnich.com